En esta hora estamos ante ti bendiciendo tu nombre, mi Dios, usa la vida de Felipe, Señor, en tus manos colocamos, Señor, oh mi Dios, que tú te glorifiques, Señor, que tú amas, Señor, nos hablas, que tú pongas tu palabra, Señor, la gloria es para ti, mi Dios, en esta hora vamos a dar una manera especial, ahora tu palabra es para ti, mi Dios, Señor, con tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Aleluya, entonces damos una alabanza al Señor en esta tarde, gloria a Dios, la verdad es que la presencia de Dios está aquí, hermano, hemos podido sentir la presencia de Dios desde que entramos por esa puerta, y lo más maravilloso es que no nos estaba esperando nuestro amigo, sino que nos estaba esperando el Rey de Reyes, hermano, y yo no sé lo que usted quiere escuchar en esta hora, pero yo quiero escuchar la palabra de Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios en esta tarde, yo no tengo nada que dar en esta hora, pero aquí hay alguien que sí tiene algo que darles en esta hora, algo que darnos, en esta hora, hermanos, disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios, Dios, no me mire a mí porque yo no soy nada, yo solo soy un vaso, y Dios es el que va a hablar en esta tarde, vamos a abrir la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Saludando a cada amigo en esta hora, le damos la bienvenida en el nombre de Jesús, que sepa que está en el mejor lugar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, unánimes. La gracia nos fue dar a Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quisiera que en esta hora, ya hemos orado, hermano, pero... Quisiera que me regalaran una oración especial. Que Dios hable a nuestras vidas, que Dios sea el que toque nuestro corazón, que sensibilice nuestro corazón en esta tarde, y que hable lo que Dios quiera hablar en esta hora. Vamos a empezar esta oración en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor Jesucristo, delante de tu presencia está mi vida hoy. Oh, Señor, usa mi vida. Necesito de tu palabra. Necesito de tu presencia. Necesito de la unción del Espíritu Santo en esta hora. Alabamos tu nombre. Toda la gloria. Toda la alabanza. Toda la adoración es para ti, Señor. Aleluya. 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 Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermano. Es un culto de adolescentes. El título de hoy es Dios me llamó a construir. De generación en generación, Dios nos ha llamado a construir, hermanos. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento han habido muchos hombres que Dios ha llamado. Han habido muchos hombres que Dios ha usado. ¿Pero por qué? Porque ellos se han dejado usar por Dios. Cuando Dios llama a una persona, hermano, Dios la llama para algo grande. No la llama para que esté en la misma posición en la cual se encontraba antes, sino para que esté avanzando de mejor en mejor. Amén. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Como el llamamiento de Samuel. Samuel, cuando Dios lo llamó, Samuel estaba durmiendo en su lecho y oyó una voz que le dijo ¡Samuel! ¡Samuel! Y tal vez Samuel pensó que era Elí y se fue a buscarlo y le dijo ¡Elí! ¿Para qué me has llamado? Y Elí le dijo ¡Pero si yo no te he llamado! ¡Vete y duérmete! Entonces otra vez Samuel volvió a su recámara y ya dormido oyó otra voz que le dijo ¡Samuel! ¡Samuel! Y Elí dijo ¡Venme aquí! Y fue otra vez a buscar al siervo Elí y le dijo ¡Elí! ¿Para qué me has llamado? Y Elí le dijo ¡Yo no te he llamado! ¡Vuelve a acostarte! Y vuelve la tercera vez y Dios llama a Samuel y le dice ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel pensando que era Elí otra vez le dice ¡Elí! ¿Para qué me has llamado? Pero Elí ya se había dado cuenta aquella tercera vez que no lo había llamado él sino que lo había llamado el Dios el Dios el Señor Jesucristo lo había llamado ¡Amén! y vemos hermanos como a veces nosotros le queremos dar la espalda a Dios y Dios nos llama una y otra vez y nos llama tres veces y te dice ¡Oye! Yo quiero hacer algo grande contigo y tú piensas y tú piensas que no es Dios y tú sigues y te acuestas a dormir otra vez y sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo antes ¡Aleluya! y sigues en la misma condición y Dios te llama otra vez y tú como dándole la espalda al Señor hermano así ha pasado porque a mí me ha pasado cuando Dios nos llamó hermano fuimos muy duros para llegar a los pies de Cristo nos llamó una dos y tres veces continuamente estuvo tocando la puerta de nuestro corazón y nosotros ¿qué hacíamos? la cerrábamos pero es porque no nos estábamos dando cuenta de quién nos estaba llamando teníamos un velo en nuestros ojos pero cuando Dios toca un corazón cuando Dios toca una vida lo hace grandemente y al fin el hombre tiene que reconocer que de Dios sea la gloria la alabanza y todo reconocimiento ¡Aleluya! el hombre siempre ha intentado escapar de la voluntad del Señor cuando intentaron construir la torre de Babel dijeron vamos a hacer una ciudad vamos a edificar una ciudad y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo pero ¿qué estaban haciendo ellos? estaban pensando en su humanidad pero es que hermano con Dios no se puede jugar cuando Dios tiene que deshacer algo lo hace cuando Dios tiene que deshacer algo lo hace así que estos hombres que querían construir esta torre no contaban con el Dios tan grande que nosotros tenemos así que Dios tuvo que deshacer todo eso y tuvo que confundir su lenguaje y vemos que el hombre siempre quiere como escaparsele a Dios y hacer conforme a la voluntad de él amén pero Dios es un Dios grande amén aleluya también podemos ver hermano hombres de fe como Josué cuando las murallas de Jericó iban a caer Josué tuvo fe porque porque el Señor le dijo que la rodeara siete veces y él la rodeó pero por qué porque Dios lo había llamado porque Dios le había hecho un llamamiento especial y claro está que el hombre no creía que esas murallas iban a caer porque para el hombre casi todo es imposible para el hombre en el problema más grande todo esto es imposible el hombre el problema lo ve grandísimo pero para Dios es pequeñito hermano déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible y cuando estas murallas cayeron yo creo que estos hombres se quedaron con la boca abierta porque nosotros tenemos un Dios grande maravilloso que nada ni nadie puede semejarse a su poder aleluya aleluya cuando Dios llamó a Moisés hermano Dios lo llamó en una zarza que ardía pero esa zarza no se consumía y me imagino la actitud de Moisés quien eres señor quien eres si yo no te conozco pero el señor le dijo yo te conozco y yo voy a hacer algo grande contigo tal vez Moisés no sabía lo que Dios tenía preparado Moisés no sabía las maravillas que Dios iba a hacer en su vida pero Dios cuando va a cumplir un propósito con alguien Dios lo llama y Dios le dice que va a ser una nación grande con él aleluya cuando Moisés fue ante el faraón le dijo deja ir al pueblo de Israel deja ir a mi pueblo pero como vemos el hombre siempre intenta desobedecer la voz de Dios y le dice no yo no dejaré ir a tu pueblo pero Moisés le decía humildemente deja ir a mi pueblo el faraón seguía diciéndole que no hasta que Dios tenía que tomar una decisión Dios tomó una decisión y cuando Dios toma una decisión la hace hermano cuando el pueblo de Israel salió ahí si decían tu Dios está contigo Moisés pero antes antes cuando decían que nunca iban a escapar de la mano del faraón cuando decían que nunca iban a poder salir de Egipto que pasa ahí el hombre solo quiere ver lo que puede ver con sus ojos el hombre solo cree en lo que ve pero Moisés creyó creyó en algo grande creyó que Dios los iba a sacar y así fue ¿por qué? porque cuando Dios tiene un propósito con alguien lo cumple hermano y no importa no importa que no veamos no veamos aquella salida Dios siempre nos la dará no importa si no la vemos abramos nuestros ojos espirituales hermano hay veces en los que nos sentimos como en una tiniebla hermano en una en una oscuridad como que vamos para un lado para la derecha para la izquierda para adelante y para atrás y no echamos la salida no echamos ni una ni una lucecita de salida pero es porque nosotros no abrimos los ojos de la fe es porque no alzamos nuestra mirada a los cielos y vemos la grandeza que Dios puede hacer cuando te encuentres en esa condición que no ves ni a la derecha ni a la izquierda ni arriba ni abajo te digo que alces tu mirada que hay un Dios más grande que hay un Dios todopoderoso que puede resolver tu problema yo lo creo porque Él ha resuelto mis problemas y tal vez usted se preguntará ¿qué hacen unos jóvenes aquí? ¿qué hacemos? es porque Dios ha transformado nuestras vidas si tenemos problemas como todo el mundo tenemos problemas sí pero ¿sabe qué? nos hemos escondido de la mano de Dios nos hemos Él nos ha cubierto con un manto y en cada problema que tenemos alzamos nuestra mirada a lo alto y le decimos Señor ayúdanos y Él tan grande y tan maravilloso en su infinita misericordia porque por su misericordia es que estamos aquí nos levanta y nos dice hijo mío yo estoy contigo y yo no te voy a dejar aleluya aquí está la presencia de Dios hermano sienta la gloria de Dios en esta hora aleluya 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 cuantos damos una alabanza del Señor en esta hora gloria a Dios dice la palabra de Dios en Jeremías 18 4 y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo hay veces en que nuestro carácter hace perder las cosas que tenemos hermano y perdemos tantas cosas y creemos que todo nos va a salir mal y Dios nos está moldeando cada día y nosotros no queremos dejarnos moldear por Él y sabe lo que Dios tiene que hacer dice sí la voy a romper y no la voy a dejar como antes sino que la voy a hacer de nuevo voy a hacer una mejor vasija una mejor que brille aleluya aleluya porque Dios nos escogió de lo vil y menospreciado oh hermano que valíamos tú y que valíamos yo nada valíamos éramos una vasija de barro quebrada había muchas otras vasijas vasijas relucientes vasijas de oro vasijas que llamaba mala atención hermano sí pero sabe que Dios no escogió ni la de oro ni la de plata ni la que brillaba más sino que escogió la de barro aquella que estaba rota aleluya que está la presencia de Dios hermano aquí está la gloria del Señor un día un hombre invitó a una gran cena a todos los que iba a invitar los invitó y uno tras otro lo rechazó el primero lo rechazó el segundo lo rechazó y el tercero también lo rechazó oh hermanos y ya todo estaba listo en esa gran cena todo estaba listo todos los platos los cubiertos toda la comida estaba lista y ese hombre lo único que estaba esperando era que vinieran a comer porque ya todo estaba listo aleluya cuando llega el siervo y le dice Señor nadie ha llegado todos se han excusado una vez tras otra una vez tras otra la primera vez la segunda vez se han excusado la tercera y no no van a poder venir y dijo el rey manda llamar a los cojos a los pobres a los que están allá sin nada hermano y así hizo Dios con nosotros alabanzas alabanzas así hizo Dios con nosotros los mandó a llamar alabanzas alabanzas una y otra vez hermano y amigo que estás en esta hora joven Dios te está llamando una dos tres veces te está diciendo que vayas a comer que ya todo está listo no te preocupes por nada que si no tienes dinero no ya todo está listo no te preocupes no tienes padre no tienes familia no te preocupes ya la mesa está servida ya la mesa está servida aleluya y Dios te está llamando en esta hora y te está diciendo que la mesa está servida y que vengas a él aleluya no huyas del llamado de Dios en esta hora acepta acepta que Dios te está llamando en esta hora acepta que Dios te está llamando aleluya 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 primera de Juan 2 19 Jesús les dijo destruir el templo y en tres días lo levantaré siempre el hombre tan incrédulo le dice pero sin 46 años fue fundado este templo tú en tres días lo levantarás aleluya pero el Señor está hablando del templo espiritual ¿por qué? porque en la misma casa de Dios estaban vendiendo estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios en la misma casa de Dios en sus corazones había algo que no agradaba a Dios y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo y estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios y Dios te está diciendo derriba 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 todo eso que yo soy el que lo edifica otra vez aleluya 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 pero nosotros hermanos siempre 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 tratamos a Dios como si él fuera algo chiquito y muchas veces la fe nos falta la fe nos falta así es estos hombres eran sacerdotes hermano eran sacerdotes y tenían sus vidas descuidadas dice la palabra de Dios no descuides el don de Dios que está en ti sino avívalo avívalo cada día hermano aleluya estos hombres eran sacerdotes no eran cualquiera sino que eran sacerdotes pero cuando alguien deja descuidar su templo cuando alguien deja descuidar su vida espiritual pasa lo que pasa pasan cosas que nunca se había imaginado que iban a pasar pasan cosas en las cuales él nunca iba a imaginar que iban a pasar y una vez ya pasadas se acuerdan de aquella vez cuando servían a Dios y dicen señor si yo te servía aleluya aleluya si yo te servía señor pero que pasó que pasó fue fue porque hemos descuidado nuestro templo que ha pasado eso porque cuando el templo se descuida se derriba la vida espiritual aleluya y Dios nos nos está llamando a que levantemos esas murallas a que volvamos a construir ese templo no importa el problema no importa la dificultad que estés pasando Dios puede levantar tu muro hoy no importa la condición que estés joven no importa no importa Dios es un Dios de oportunidades y Dios se le va a levantar en esa hora si tú dejas su corazón sensible como veíamos en el drama a veces somos así hermano que le decimos al Señor Señor pero esos hombres si hacían cosas esos hombres tú si estabas de su lado y ahora ahora no no habrá hombres como lo habían en la antigüedad como Moisés como Josué como José no habrá Señor no habrá hombres somos capaces de preguntarle eso al Señor cuando Dios responde de que los hombres de que las mujeres de que los niños de que todos estamos aquí si esos hombres pudieron hacer maravillas si esos hombres pudieron hacer prodigios por la gloria del Señor nosotros también los podemos hacer podemos ver la gloria de Dios aleluya hermano identifíquese sienta que Dios le puede utilizar no se sienta un perdedor porque hay veces que no lo sentimos porque yo lo he sentido yo me he sentido que no he valido nada he dicho Señor si yo no si yo no valgo nada si tan solo soy un joven que a veces ni siquiera te agrado en mi forma de ser si a veces soy tan solo un adolescente que no te agrado en mi forma de vivir que no soy el mejor que cometo cosas que no te gustan Señor pero Dios me dice hijo yo estoy contigo yo te estoy perfeccionando cada día yo estoy contigo todos los días y en el momento donde tú sientas que yo no estoy por favor levanta tu mirada y mira el cielo mira la fundación que tú creaste mira la fundación que yo creí aleluya y reconoce que yo estoy contigo hay algunas veces hermanos que Dios por decirlo así que se esconde y buscamos la presencia de Dios lunes martes y no la hallamos buscamos un día tras otro la presencia de Dios y no la hallamos le decimos señor pero que pasa que pasa señor con esto que pasa porque yo no te puedo sentir que pasa si le decimos señor pero que pasa mientras Dios está esperando ahí hermano Dios está esperando es para ver tu actitud tú que vas a hacer para ver si tú le vas a seguir buscando para ver si tú te vas a rendir a sus pies o vas a dejar todo tirado no es para ver si tú te rindes ante él y le das la gloria la alabanza y todo reconocimiento alabanza aleluya aleluya la presencia de Dios está aquí hermano yo la he sentido desde que entré a esa puerta muchas veces nosotros no vemos las cosas bien pensamos que Dios no está porque no lo vemos pero es que Dios no se ve pero se siente aquí en el alma se siente en el corazón hermano y Dios en esta hora te está llamando a que le busques a que restaures tu vida espiritual no importa que estés mal no importa restaura tu vida espiritual hoy llénate más de la presencia del Señor y aquellos que están pasando un momento difícil que sepan que Dios es un Dios de oportunidad que sepan que todo no está perdido que sepan que Dios murió en la cruz del Calvario por ellos que sepan que Dios derramó hasta la última gota de sangre por sus vidas que Dios derramó aleluya Dios es un Dios maravilloso cuando uno aprende a conocer a Dios hermano cuando uno aprende a tener una intimidad con Dios Dios se manifiesta de una forma especial tenemos que construir algo en nuestras vidas tienes que construir una mejor comunión con Dios tienes que construir una mejor relación con Dios tienes que llenarte más de tu presencia tienes que resolver algún problema tienes que definir tu llamado tienes que definir muchas cosas en tu vida ven a los pies de Dios ven a los pies de Dios que Dios es el que se mueve y el que resuelve tu problema edifica 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 en esta tarde tu muralla edificala en esta tarde aleluya así como Dios estuvo con esos hombres de la antigüedad hermano yo creo que Dios está con nosotros yo lo creo yo creo que así como Dios estuvo con David así como Dios estuvo con Josué en esa cisterna cuando José todo lo veía negro cuando José no quería más vivir Dios estaba con él tal vez él no se daba cuenta de que Dios estaba pero Dios estaba con él que hizo Dios más adelante lo puso como segundo gobernador hermano esperemos en Dios que Dios lo tiene todo bajo control aleluya aleluya no importa que estés como José no no importa espera en él y alza tu mirada porque de él es todo aleluya aleluya alabanzas a tu nombre alabanzas a tu nombre aleluya a cuantos damos una alabanza al Señor gloria a tu nombre Jesús aquí está la presencia de Dios hermano tal vez lo digo por mi mismo pasé un momento muy difícil en el cual tenía que definir muchas cosas en mi vida en la cual tenía que definir si Dios me había llamado realmente hermano si Dios había tratado realmente conmigo o si solo era una emoción y Dios trató conmigo de una forma de otra Dios se hizo mostrar cuando yo lo veía todo negro no sé cómo no sé cómo pero Dios se hizo mostrar hermano y Dios está en esta hora para perdonar para levantar en esta tarde para definir en esta noche aleluya hermano la presencia de Dios está aquí tienes alguna petición ante el Señor quieres restaurar tu vida Dios está aquí en esta hora Dios está aquí aleluya yo siento su presencia así como María derramó el perfume ante los pies del maestro y secó sus pies con sus cabellos así puedes hoy derramar tu perfume tus lágrimas ante Dios y pedirle perdón y decirle que le amas y decirle que tú quieres servirle y decirle que construya una muralla fortificada en tu vida aleluya yo no sé cuántos en esta noche quieren servir a Dios quieren construir su muralla Dios está haciendo un llamado en esta tarde hermano sienta la gloria de Dios yo siento su presencia en esta tarde aleluya alabanzas a tu nombre señor de ti es la gloria la honra no me canso de contar las maravillas de Dios porque grande es nuestro Dios a pesar de la dificultad a pesar del problema grande es nuestro Dios hermano a pesar de tantas cosas él siempre permanece fiel aunque nosotros seamos infieles él permanecerá fiel siempre alabanza Saturno aleluya aleluya aunque siempre le demos la espalda a Dios Dios siempre estará ahí aleluya Dios siempre estará ahí hermano no importa la condición no importa la dificultad abramos nuestros ojos espirituales Dios te está llamando en esta hora joven Dios te está llamando otra vez adolescente Dios te está diciendo que tú si puedes aunque el mundo te diga que tú no puedes Dios te está diciendo que está contigo como poderoso gigante aleluya alabanzas a su nombre alabanzas a su nombre señor aleluya aleluya alabanzas a su nombre aleluya 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 aquí está nuestro Dios alabanzas a su nombre glorificate Dios mío en cada necesidad mira nuestra vida mira nuestra condición Señor tú eres lo más grande, lo más maravilloso lo más fiel que puede existir aunque yo cometa errores tú siempre estás ahí aleluya, aleluya 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 Señor hermano, sienta la gloria de Dios sienta como se mueve a su lado sienta como el Espíritu Santo te está soplando en esta tarde sienta como Dios te está abrazando, siente como Dios te está acariciando aleluya aleluya aleluya, aleluya alabanza alabanza a tu nombre aleluya hermano aleluya 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 alabanza merecedor 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 de honra merecedor de alabanza merecedor de adoración eres tú merecedor de todo eres tú mi Cristo digno digno es su nombre gracias mi Dios por haber tocado mi corazón por haber llamado a mi vida por haberme dado una vida nueva una salvación una razón por la cual vivir una razón por la cual caminar una razón por la cual servirte aleluya 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 alabanza te doy Señor por tus maravillas aún siendo yo pecador Señor tú eres fiel tú eres grande tú eres restaurador de vidas Señor tú eres el único que cambia aleluya aleluya alabanzas a su nombre aleluya que está la presencia de Dios aquí está su gloria moviéndose aquí está Dios llamándote aleluya aleluya está está la gloria de Dios aquí está descendiendo su presencia aquí está la presencia de nuestro Dios hermano está descendiendo su presencia en este lugar aleluya descendiendo aquel su espíritu aleluya aleluya cambiame transfórmame quiero más de ti aleluya aleluya oh Señor refrescame con tu presencia no quiero más de ti rompe mi vida lo que no te gusta alabanzas a tu nombre alabanzas a tu nombre Jesús aleluya está descendiendo aquí su espíritu aleluya está descendiendo la gloria de Dios está descendiendo su presencia en este lugar está descendiendo su gloria santa aquí se está moviendo la presencia de Dios está tocando tu vida de amor Dios está a tu lado en esta hora Dios está en este lugar desacariciando hermano siente sus caricias está a tu lado en esta hora aleluya refrescame quiero más de ti quiero más de ti aleluya alabanzas a tu nombre cámbiame transfórmame transfórmame está descendiendo aquí está descendiendo aquí tu espíritu de amor está descendiendo aquí está descendiendo aquí está descendiendo aquí un espíritu de amor Cámbiame, cámbiame Quiero más de ti Un espíritu de amor